Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo De entre los campos verdes y límpidas lagunas De entre los campos verdes y límpidas lagunas De paisajes majestuosos, pasión y en mi corazón De paisajes majestuosos, pasión y en mi corazón Para vos, Juanchito, para vos, Ñacoa Para vos, Ronguito, de laquipazúa Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Soy Longuita de los Andes Por eso me...